Alguien sale algo, Pablo, que no se te escapa. ¡No! ¡No! ¡Ahí sí, está a Pablo! ¡Pisi! ¿A Pablo? ¡No! No, que le mire, eh, ¿no? ¡Ahí está! ¡Viva! ¡Acho! ¡Eso! ¡Acho! ¡No me haces, tío! ¡Ay, no, no, no! ¡No me lo relojé! ¡Luego me lo quiero soltar! ¡No, no, 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 no! Pero que no me haga nada de ruido. No, pero no, pero una quiere saltar y quiero que se ve igual ¡Vamos! ¿Aquí gracias?